Bueno, a petición de algunos voy a hacer el tutorial de la parte C para las flautas. Flautas, primero empezamos con un sol 6, que son estos tres primeros hoyos de la flauta y la mitad del de abajo, tapando solo la mitad, espero que se vea ahí, se vea la mitad, suena así, son cuatro veces sol. Después ponemos fa sostenido 6, que es con la misma posición de sol 6, nada más colocamos este dedo aquí, que es el dedo medio, dejando un orificio después de los dedos de sol 6, suena así. Y luego mi 6, que es como el mi normal, también igual destapando la mitad del de abajo. Entonces estos tres, sol 6, fa sostenido 6 y mi 6, se tocan destapando la mitad del hoyito de abajo. Entonces sonaría así, porque es cuatro veces sol, una vez fa sostenido y una vez el mi. Luego sigue re 6, re 6 solamente es este dedo de acá en el segundo hoyo. Así, pues re, luego dos 6, que es la misma posición, pero ya tapando el hoyo de abajo. Luego si, que es el de abajo con el primer hoyo, cuatro veces. Entonces es re, do, si, 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 si. Sería así. Juntándolo con lo anterior, ya sería. Luego sigue si, do, si, 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 si. Así tiene que sonar. Luego la cuatro veces. Luego la, si, la, si. Desde el principio hasta ahí quedaría así. Después, sol la, sol la, fa sostenido sol, mi fa sostenido, re sostenido, re sostenido que es destapando el hoyito chiquito del re, re, fa sostenido otra vez. Y termina con mi. Entonces sería. Sol la, fa, sol, mi fa, re sostenido, fa sostenido, mi. Quedando así. Y el último mi. Y el último mi se alarga un poquito. Va otra vez. Sol la, fa sostenido sol, mi fa sostenido, re sostenido, fa sostenido, mi. Quedando así. Todo completo quedaría de la siguiente manera. Se repite dos veces. Ya junto con los demás instrumentos quedaría de la siguiente manera. Porque tocan primero las flautas, después los violines hacen algo muy parecido, quedando de la siguiente manera. Ahí regresa a la parte A. Cuando regresamos a la parte A flautas ya no tocamos el re normal. Porque en la primera parte hacíamos el re normal este. Sino que lo vamos a tocar una octava arriba. Va a ser re seis. Hace rato les di la posición de re seis, mi seis y fa sostenido seis. Sería. Entonces ya no va a ser el re normal, va a ser este re seis. Y de ahí viene el final. En el final lo único que tocamos las flautas es re seis, do seis, si y sol seis. De la siguiente manera. Recuerden que re seis solamente se tapa el segundo hoyo de arriba y destapado el de abajo. En dos seis es la misma posición pero se tapa ya el hoyo de abajo. Luego si es el de abajo con el primer hoyo. Y sol seis son los tres primeros hoyos de arriba y destapando la mitad del de abajo. Entonces quedaría así. Re, do, si, sol. Y ese sería el final para las flautas. Bueno, ya tocada toda completa la canción a la velocidad a la que se va a tocar. Ya juntando la parte A y B del primer tutorial junto con la parte C y el final de este tutorial. Ya quedaría la canción de la siguiente manera. Estudienla con este tiempo para que lo logren realizar. Quedaría de la siguiente manera. ¡Gracias. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ahí viene el final... y así es como queda ya completa toda la marcha espero que les sirva esta segunda parte del tutorial estudiando porque así es como se va a tocar hasta luego